Venamos señores, continuamos, continuamos adelante hoy, venamos con más música, con más ritmo, con más sabor Vamos a continuar con la música, vamos a continuar señores, vamos a presentar ese tema como un disco nuevo, como un disco estreno Vamos a ver los primeros sonidos Luque Star, ahora sonido Sensación Antillana presenta ese tema Vamos a ver este tema, se lo voy a dedicar muy en especial a los hermanos Pérez, Omar Pérez y Óscar Pérez, allá en la ciudad de Puebla Este tema se los dedico muy en especial, de parte de su amigo Isidro Piña, Sensación Antillana Andales señores, esta es la música de los hermanos Pérez, Omar Pérez nos dice, cumbia y salud Otra vez, otra vez me enamoré Saludo para Chito, familia Huerta Dice saludos pariente, siempre contigo Sensación Antillana, gracias Saludos de los barrios de Puebla Otra vez me enamoré Y si te quiero morir Sacarías Ferreira Con amor para mi flaco Mendoza Como dices Esta tarde venga Esta noche para el flaco Mendoza De parte de nena Mendoza Mendoza Y si te quiero morir Otra vez me enamoré Otra vez me enamoré Ya no se acompañan Ya no se acompañan Ya no se acompañan La gente de San Francisco, California Super Sombra Hoy la gente de Texcoco Los quesos locos Otra vez me enamoré Que bonito tema de los hermanos Ustedes hoy Primero en look y es tarde Ahora Sensación Antillana Y nada más Inalcanzables solideros México USA Producciones y publicidades Super Sombra San Panchito, California Hasta Los Ángeles, California Esta noche para el Super Sombra Y todos los quesos locos A San Francisco, California Otra vez me equivoco Otra vez sufriendo estoy Que bonito tema dice Otra vez me enamoré Esta noche para el Fuchi Allá en San Pancho, California Otra vez me equivoco Este es un tema nuevo Escúchalo, báilalo Dios mío Ah, primero look y es tarde Ahora con Sensación Antillana Fan, 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 fan Fantástico El sabor El sabor Es que se ha dejado el ritmo Ritmo suave, ritmo suave Otra vez me equivoqué Otra vez me enamoré Otra vez me equivoqué Otra vez me enamoré Dice Que bonito tema Ritmo y sabor Ritmo y sabor 2 de junio en San José Morelos Allá nos vemos Con mi gente de San José Morelos Dice saludos desde la Unión Americana Para toda la bandota sonidera Agustín Hernández Vázquez presente Oye que sabor Vamos a bailar Ritmo de cubrio sabrosa Oye esta tarde Dice Hoy con Sensación Antillana Venga el sabor Otro pedazo Dios mío Dice Chilaquilo Un saludo para La familia Munguía Salazar Allá en San José Morelos Libres Puebla Lo dice Gerardo Munguía Salazar Fan, 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 fan Fantástico Que sabor Que sabor La familia Mendoza Toda la familia Munguía Salazar Hoy De parte de Gerardo Ritmo y sabor Y se manda un saludo para Tocha la bandera Araganes S. Burrasillo Herrera S. Beto Kiko Para el Basi S. Gaby Alex Inalcanzables sonideros México Yusa El Super Sombra Otra vez me enamoré Así se llama ese tema Un saludo muy especial para El amor de mi vida Nena Mendoza De parte de Flaco Dios mío Hay que ir sabor Hay que ir sabor Toda la familia Mendoza Allá en el Gabacho Para mi pariente Flaco Y toda la familia Mendoza Un saludo Otra vez me equivoqué Otra vez me enamoré Otra vez me equivoqué Otra vez me equivoqué Esta voz es con la voz de Miser Robot Para el Super Sombra y los Guensos Locos Allá en San Pancho, California En Super Sombra México Yusa Tierra de la Cumbia Impulsamos señores Esta tarde Se llama otra vez Me enamoré Éxito de los hermanos Pérez Éxito de los hermanos Pérez Omar Pérez Muy muy sabor Ándale Ándale Oye que sabor rico de curria Toda la gente de Puebla Toda la gente de Puebla Capital Esta noche Muy especial para los hermanos Pérez Un saludo muy especial De parte de Isidro Piña Sensación Antillana Gracias a mi compadre Pero nos felicitamos Cuando ese bonito tema De la música rica De la música rica ¡Gracias!